Tu amor ha estado conmigo, nunca me he rendido A pesar de estos caminos, no me compare Porque yo sé lo que llevo, siento que tú eres el centro Si no todo sale mal Redestinaste, mamá me he desamparado Tu amor siempre me ha guardado, este camino es verdad Y aunque te fallo, tu amor siempre está a mi lado Tú me cuidas demasiado y me libras todo mal Siento un desespero cuando nadie está presente Yo sé que tú me libras de todos los delincuentes La mala sigue consciente, tú me libras de la muerte Y aunque mucho me difame, lo importante está en tu mente Todo lo que yo siento es todo tuyo No puedo negarlo, negarlo ni a ninguno Siento taquicardia cuando nadie está con uno Y aunque beso yo desmayo, tu mirada sigue en uno Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú, solo tú Siento taquicardia cuando nadie está con uno Redestinaste, amame desamparado Tu amor siempre me ha guardado, este camino es verdad Y aunque te fallo, tu amor siempre está a mi lado Tú me cuidas demasiado y me libras todo mal Venezuela Venezuela Sigo convencido de que tú eres mi testigo Y aunque sigo en el camino, tu blanco siempre prosigo Y aunque a veces te fallo, tú no cambias de este ritmo La mirada siempre al cielo, lo que importa es del camino Solo tú, solo tú Tan solo tú, solo tú Tan solo tú, solo tú Siento taquicardia Redestinaste, amame desamparado Tu amor siempre me ha guardado, este camino es verdad Y aunque te fallo, tu amor siempre está a mi lado Tú me cuidas demasiado y me libras todo mal Venezuela Redestinaste, amame desamparado, tu amor siempre me ha guardado, este camino es verdad Y aunque te fallo, tu amor siempre está a mi lado Tú me cuidas demasiado y me libras todo mal Venezuela Luis Martínez Yo me lleno a producir Compana producción Venezuela Oriente Turísimo Katy Encantar Estable Ay Tampago всем Esp chair Tampago �